Ahí, a ver, ya está grabando. Toma, te lo doy. Píllale, píllale ahí. A ver la cámara. Sí, yo creo que ahí se va a grabar bien. Vale, ¿estás preparado? Ha subido los pies, ¿no? ¡Agárrate fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Saltito! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va más saltando que pegaba el asiento, eh! ¡Agárrate gente que vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Han visto como suena? ¡Eso que vamos pegando con el culo! ¡Jajajaja! ¡Wow! ¡Vale, está volado! Ahora por aquí, a la derecha Y aquí salimos donde hemos venido antes Mira aquí la arena que hay ¡Jajaja! 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 ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira aquí qué pedazo de socavón! ¡Jajaja! 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 ¡No hay mogollón de arena! Tío, aquí parece que no hay camino, ¿eh? que se pierde con las flores estas. ¡Hole, mi mía! Mira, esta bajada, esta bajada mira como mola. Estoy lleno de piedra. Y aquí ahora hay un tramo que mola un montón, ya verás ahora, como nos va levantando el culo todo el rato. Aquí, aquí mira, jajajaja. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo mola! ¡Hajajajaja! ¡Qué rato! ¡Aquí saltamos! ¡Aquí saltamos! ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Aquí saltamos! ¡Ya! ¡Aquí salamos! ¡Sí! ¡Gracias!